No, no puede Ser el miedo la razón No, no quiero decirte que no Si te guardo como lo único aquí Y no puede ser lo único Aquí, aquí adentro Aquí, aquí adentro ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime qué más querí Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan triste y sola en esta vida Dime qué más quieres de mí De mí, de mí, de mí Sí, qué fácil Es seguir tal cual Y no, no puedo ni quiero Seguir igual Dime, ¿qué fue de mí? Que no me he visto ni cuando estamos juntos Ni sola Ni juntos Ni sola ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime, ¿qué más querí? Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan triste y sola en esta vida Dime, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime, ¿qué más querí? Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan triste y sola en esta vida Dime, ¿qué más quieres de mí? Y no puedo seguir así Y ahora tengo que pensar en mí En mí, en mí, en mí, en mí, en mí Dime, ¿qué más querí? Dime, ¿qué más querí? Dime, ¿qué más querí?